En esta ocasión les informaremos cuándo van a recibir el pago de su pensión correspondiente al mes de abril del 2024. Amigos pensionados, como cada mes en este video, le diremos cuándo debería de recibir su próximo pago de pensión. Esto lo hacemos para que usted siempre esté informado, conozca cuántos días le faltan para cobrar su dinero y pueda ahorrar o prever gastos que realizará. Conforme al calendario publicado en la página oficial del Issste, el pago de su pensión correspondiente al mes de abril se encuentra programado para el próximo 27 de marzo. Se realizará dicho día ya que recordemos que el Instituto paga el último día hábil del mes y en esta ocasión los días jueves y viernes se toman como inhábiles por ser Semana Santa. Recuerde suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que siempre esté enterado de cuándo recibirá sus depósitos pensionarios ya que nosotros le informaremos puntualmente. También es importante que revise sus talones de pago pensionario y corrobore si en efecto el incremento que se está aplicando es el correcto. Si no sabe cómo hacerlo, en nuestro canal encontrará videos donde le explicamos paso a paso cómo descargarlos de manera muy sencilla. Ahora, en caso de que usted sea pensionado de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, CAPREPOL, se le informa que el pago correspondiente al mes de abril se realizará el día 4 de dicho mes. Y finalmente, si usted es pensionado de la Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, conocido como CAPTRALIR, se le informa que el pago correspondiente al mes de abril se realizará dentro de los primeros 5 días de dicho mes. Si esta información les fue útil, los invito a que la compartan para que podamos llegar a más pensionados. Recuerde que si usted tiene dudas acerca de sus incrementos, nos puede contactar. Somos abogados especialistas en pensiones, ISTE, IMSS, CAPTRALIR y CAPREPOL. Nuestra asesoría no tiene ningún costo. Ya para despedirme, los invito a que se suscriban a nuestro canal, compartan nuestros videos y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Somos Pensión Justa, mejoramos su vida mejorando su pensión. Gracias. Gracias.